Daniela Bosanska. Y aquí tenemos a Daniela Bosanska. Qué alegría verla otra vez en la pista, Daniela. Después de todos los vaticinos pesimistas que no podría volver a competir. Ahí la tienen ustedes, un kilillo de más. Pero bueno, tenía que vencer su enfermedad. Es la eléctrica Daniela Bosanska. Vean, vean ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Qué expresión corporal la de Daniela Bosanska! ¡Qué genio! ¡Qué valencia, Goyita! Siempre ha sido una gimnasta muy rápida, haciendo los ejercicios. Yo creo que si le han dado bastante puntuación, no es por la perfección, sino por la rapidez con que lleva el aparato. De todas las maneras, la técnica de las piernas de Bosanska no me gusta mucho. Ahí tenemos la repetición, míralo. Sí, sí. Es una gimnasta que le falta salto. Ahora mismo está un poquito con un kilo de más, como tú dices. Y desde luego, a mí no me gusta mucho la perfección de las piernas de Bosanska. Y luego es muy rápida y hay que valorar muchísimo eso. Bueno, Goyita, ahora yo te voy a preguntar y te voy a poner quizá un breve...